En la vida, una persona pasa su tiempo en diferentes espacios a los que debe adaptarse, pero solo escoge una casa donde decide pasar toda su vida. 25 años durmiendo, de 2 a 5 años cocinando, 589 días en el baño. Ahora, imagina llegar a ese lugar y que tu cocina te diga que hay un extraño. Que en la sala hay un desconocido en el sofá y una persona que no eres tú ocupando el baño. Así se siente vivir en un espacio pensado por y para alguien más. Una casa con el piso de Jacobo, el lavamanos de Mariana y unas paredes que tampoco son tuyas. Un hogar que necesita tu identidad. Porque así como tu ropa, tu corte de cabello y tu vida en general, tu hogar también debe llevar tu identidad. Es momento que tu espacio lleve tu nombre. No, no es el apartamento 203, es la Casa Villalobos Prado.